Sí es, por eso mismo llamamos siempre nosotros, los profesionales de la voz, aquellos que usamos constantemente, ¿no? Los profesionales que están al servicio de la docencia, de un profesorado, al servicio del público, de la atención, ¿verdad? A esas personas que estuvieron atendiendo llamados durante todo el año pasado y continúan aún porque se han observado las medidas de prevención en las cuales no podemos ir presencialmente a algunas situaciones. Entonces, bueno, son profesionales de la voz, todos ellos que he nombrado. Exacto, y creo que como parte de nuestra vida cotidiana naturalizamos el hecho de tener voz. Uno no se imaginaría, quienes obviamente tienen la posibilidad de hacerlo, no teniéndola, no teniendo voz, y cuando uno se enferma, por ejemplo, ¿no? Tiene una infección en la garganta y no puede hablar, le cuesta, y después te dice, ay, no sabés cómo sufrí por no poder hablar, no podía emitir sonido alguno y no sabés de mal que me sentía, no poder expresar lo que me pasaba, porque bueno, somos seres que nos comunicamos de forma oral, y ¿cómo...? Y no estamos exentos a enfermedades o patologías de la voz. Claro, a eso voy justamente, o sea, de poder entender de que la voz, para poder conservarla, hay que saberla cuidar. Exacto. Y bueno, para ello tenemos pensado con la licenciada Aguirre, Cintia Aguirre, para mañana, un taller sobre los cuidados de la voz. Lo vamos a hacer en forma virtual y, bueno, ahí vamos a abordar todos los consejos acerca de los principales cuidados que tenemos que tener hoy en día, principalmente en la pandemia, y bueno, y secundariamente todos los consejos que tenemos que tener en la vida diaria, ¿no? Tal cual. ¿Cuáles son aquellos puntos? Ya enseguida vamos a profundizar, porque yo sé que hay gente que le va a interesar este tema, pero quiero aprovechar el contacto, Cecilia, ¿cuáles son esos errores de la vida cotidiana que cualquier persona, no importa si es locutor, conductor de radio, docente, cualquier sea su vida, que comete diariamente y que puede poner en peligro su voz? Y principalmente, si es un profesional de la voz, tiene que tener una adecuación, una instrucción, ¿no es cierto?, de lo que es el uso adecuado de la voz. Principalmente eso, ¿por qué? Porque frente al diario trabajo, a la diaria conversación de estos profesionales, se sobreviene todo el asunto de la complicación de ese mal uso vocal. Llámese mal uso vocal a todas las dificultades que tenemos con respecto al tipo respiratorio, a la mala colocación vocal, a la mala utilización, por ejemplo, aún sabiendo las técnicas, a veces no se utiliza correctamente el diafragma, o no se ha profundizado el uso. Entonces, lleva una serie de instructivos, prácticos, y también son emocionales, ¿no? Tienen que ver con la emoción, porque la voz es el reflejo de nuestro ser. Y va a reflejar siempre todas esas emociones que tenemos. Entonces, a veces la voz va a estar enojada, va a estar triste, con una resonancia baja, va a estar también exaltada quizás, con mucho golpe glótico, decimos las foniatras, un exceso de fuerza, extralaringias, que hacen que tengan en el resultado del día, una pequeña molestia, un carraspeo, una acomodación. A veces decís, ah, tengo una pequeña tos, y estoy acomodando ahora, es para allá hablo, hago así y sigo y ya creo, pienso que ya está bien, pero no es así. Todo se reviene de un mal uso vocal. Cecilia, acabas de tocar un punto que además en el contexto de la pandemia, y ahí quiero que nos detengamos, ¿no? Hemos naturalizado que el post-COVID mucha gente quede con tos, y bueno, no, esto es por COVID, y no hace la consulta. Sí, mira, estamos nosotros preocupadas por todo esto, pero es algo que se ve muy, muy a menudo, que las personas no consulten al debido profesional, que tiene que ser en este caso el otorrinolaringólogo. Tenemos amigos otorrinolaringólogos que a veces nos cuentan que no son muy visitados por este tipo de casos, sino ya en un extremo exagerado, cuando se quedan afónicos, o sea, sin voz, o bien cuando presentan dificultades miglutórias, o sea, es tanta la tensión que tienen extralaringia que les produce dificultades para deglutir. Sí, tal cual. Entonces, bueno, y bueno, justamente en esta charla vamos a abordar algunos consejos para el cuidado. Siempre nosotros abordando esta fecha gracias a las orientaciones de la Sociedad Argentina de la Voz, en las cuales soy miembro, y ellos están haciendo una capacitación general, buenísima. Están abiertos a todo público. Se han hecho talleres sobre el Día de la Voz, se implementó el lema para este año Un Mundo a Muchas Voces, en donde tenga a lugar absolutamente todas las voces del mundo que quieran ser escuchadas ese día, y que ya no tengamos que decir, ah, bien, tengo una voz trabajada, me voy a cantar, o tengo una voz trabajada, me voy a leer, sino si quiero leer, lo hago, y a la vez también puedo descubrir qué dificultades tengo, puedo entender que me hace falta ayuda, y puedo comprender que quizás el profesional que está más cerca y está obviamente con las incumbencias para poder resolverlo es el fonodiólogo, ¿verdad? Y obviamente el primer receptor de los casos es el otorrinolaringólogo. Sí, creo que solamente nos acordamos de este campo solamente cuando jugamos al horcadito para buscar una palabra difícil, pero después cuando tenemos un problema de salud ni nos acordamos de ellos. Sí, exacto. A veces nos da miedo el nombre, pero son las personas que tienen la incumbencia para poder determinar a través de evaluaciones clínicas objetivas y especialmente a través de buenos estudios que nosotros solicitamos siempre para posteriormente ver si vamos bien en el tratamiento. El otorrinolaringólogo lo realiza habitualmente. Él es el encargado de poder determinar esto. Y bueno, la Sociedad Argentina de la Voz ya hace 20 años que está trabajando con este Día Mundial de la Voz, concientizando acerca de la voz, y de la persona, y de la salud, y funcionalmente para que podamos tratar de evitar problemas futuros que tengan que ver con cáncer de laringe y no detectados a tiempo, o dificultades patológicas de personas que tengan una dificultad crónica. Sí, creo que cuando uno piensa en la voz, lo único que por ahí puede relacionar, porque conoce algún caso, es el famoso nódulo en las cuerdas vocales. Exacto, y hay muchas más otras que siempre están, ¿cierto? Y en el caso de la voz post-COVID, también tenemos muchas dificultades que ver con el aire, bueno, estamos también capacitándonos, siempre en medio de los talleres se hicieron investigaciones, hay grupos en Chile, en la Argentina, que están continuamente trabajando, son equipos de estudio, coordinados por el motorrino, generalmente profesores en la facultad, que está coordinando los grupos de personas, que realizan los estudios objetivos acerca de cómo esta enfermedad ha causado daño, ¿no es cierto?, en los sistemas respiratorios, y por ende en el uso de la voz. Sí, y también pensemos en los pacientes que ingresan a terapia intensiva y que tienen que ser intubados, que creo, y vos me vas a poder sacar la duda, ¿no? También necesitan del trabajo de ustedes, fonoaudiólogos, por el tema de no solamente la deglución, sino también de la voz. Exacto. Principalmente el arifaje ha sido un gran inconveniente, y sí ha sido de gran importancia la labor del fonoaudiólogo en el equipo de salud para poder rehabilitar, ¿no es cierto?, obviamente en la primera función, que es mantener la vida esencial, y posteriormente a esto ayudar en lo que son la rehabilitación de esas cualidades de la voz que perdió.